Hoy viernes, gracias Mario, damos la bienvenida a todos nuestros alumnos de FEDISCOL. Están invitados a esta clase de humanismo todos los ciclos, todos los ciclos, los días viernes a las 6 de la tarde. Bienvenidos, vamos a hacer una clase muy amena, una clase que podamos tener una experiencia, y que podamos tener también claridad de datos acerca del humanismo universalista. Esta clase de los viernes la vamos a dividir en dos partes, bien sencilla. La primera parte tiene que ver con algo teórico, algo de alguna teoría que hay acerca del humanismo universalista. Y la segunda parte es una experiencia. Una experiencia para que ustedes ganen en sentir, en ser mejores seres humanos, en superar un poco esa violencia que tenemos y que repartimos y entregamos a todo el mundo a cada momento, y superar la violencia que nos causan a nosotros mismos. Entonces, para ustedes, que esté bien clarito, que todos los viernes hacemos teoría y práctica. Y una tareita para entresemano, no es una tarea de investigación, no es una tarea complicada, es una tarea de repetir un ejercicio hasta que no lo aprendamos. O repetir una experiencia hasta que nos dé un registro de amor, un registro de bondad, un registro de paz. ¿Les parece? ¿Está clara la metodología? Sí, señora. Sí, por sí. Bueno, la otra cosa es que yo quiero, si ustedes me dan permiso, poner la cámara para sacarle una foto, para saber quiénes son mis alumnos. ¿Se puede? Bueno. Bueno, profe. Pues son 31, no importa que la abran todos, pero el que lo quiera no hay ningún problema. Eso. Profesor, discúlpeme, hasta ahorita me conecté. No hay problema, hasta ahorita empezamos, ¿ok? Me encantaría poder tomar una fotito y por un WhatsApp yo se la envío al profesor Mario y que sepamos quiénes somos. Los que quieran, ¿cierto? De todos modos, perdón, Cecilia, yo estoy colocando en el chat el vínculo para el formulario de los estudiantes en el chat. Llenan el formulario y ahí pueden, pues aquí llevamos la orden de la asistencia. Ok, ok. Bueno, entonces. Buenas tardes. Vamos a volver a hacer una pequeña síntesis. Todos los, ¿quién me habla por ahí? Juan Antonio. Hola, Marco Antonio. ¿Cómo estás? Yo soy profesor, entonces voy a quedarme en la clase, no voy a abrir la cámara, mejor el miércoles nos vemos y, pero me voy a quedar en la clase para escuchar, ¿vale? Ok, ok, gracias, gracias, gracias por ese respeto. Bueno, entonces hagamos otra vez una síntesis. Todos los viernes a las seis de la tarde hay clase para los alumnos de FEDISCOL, clase de Humanismo Universalista. A esta clase entran todos los ciclos, todos los ciclos. Entonces, en este momento hay, en este momento hay treinta y dos personas, ¿sí? Hay treinta y dos personas, hermoso grupo. Y, dale un favor, necesito la cámara que me metí, estoy en una cosa y no sé. ¿La cámara? Sí. Me hacen el favor y cerramos micrófonos para poder seguir hablando. Hasta ahí vamos bien con esa síntesis, ¿ok? Dijimos que todas las clases van a tener tres segmentos. El primero es teórico, el segundo segmento es de experiencia y el tercer segmento es un trabajito para la casa. Hasta ahí vamos bien. Bien, les pedí el favor de que pusiera la cámara para sacar una foto. ¡Qué belleza para tenerla! No más. Así que si no quieren, no hay ningún problema. Y otro punto importante, ustedes van ahí al chat. En este momento hay diez personas que han escrito en el chat. Y allí hay un formulario de asistencia. Ese formulario lo tienen que llenar ustedes. Vamos a tomarnos cinco minutitos. Esta clase es de todo es de claridad. Tomémonos cinco minutos. Abremos el chat y llenemos el formulario de asistencia, por favor. El chat está en el menú, en la parte de abajo. Ahí hay una... Hay un cuadrito blanco que dice chat, lo pinchan y sale el formulario. Profe, pero usted, ¿dónde lo manda a usted? ¿Dónde lo manda a usted? Está en el chat. En el chat, el del grupo de... De aquí, el del Zoom. Espérate a ver si puede... Acá. Yo les estoy compartiendo... Ah, no me salió eso. En el chat, abajo de la pantalla, hay un letrero que dice chat. ¿Sí lo ven? Que dice más. Y ahí entran al chat. También puede ser. Ahí está el chat. En la parte de abajo, en el menú de la parte de abajo, donde dice participantes. ¿Sí? Después de participantes hay un cuadrito blanco que dice chat. Allí, pinchan y sale el formulario que ustedes tienen que llenar de asistencia. Profe, pero ahí salió, digamos, tenemos que contestar y hacer esas preguntas, ¿cierto? Exacto. Sí. Digamos, ahí está mi correo, que es Aurora Vargas Cuida, siento... Bueno, yo creo que solo se llena el formulario y ya, y se envía. Sí. Sí, ya lo acabo de llenar y lo acabo de enviar. Exacto. Todos tenemos que hacer eso porque ese es el control de asistencia. Si no se hace, se da por entendido que no entró a la clase. Disculpe, profe, ese formulario es solo, únicamente, los datos personales, no más, ¿no? Sí, lo que está ahí en el formulario. A ver qué... Profe, un favorcito, no me sale lo del formulario, el chat. En el chat, en la pantalla, en la parte de abajo, después de participantes, ahí, hacia la derecha, vemos un cuadrito blanco que dice chat. Tiene que estar la pantalla para que salga. La pantalla tiene que ser grande. Sí, señora, gracias. Porque es que no... Espérate, a ver. Yo voy a hacer una cosa para poder explicarles lo del formulario. Disculpe, profe, ese formulario solamente se llena donde dice nombre, apellido, identificación y número de teléfono y ciudad, ¿cierto, profe? Sí, señora, esos son los requisitos, los datos que nosotros tomamos. Y no dice nada de... Gracias, profe. Muy amable. ¿En qué ciclo está? No, porque igual... No, no, profe, no dice nada de ciclo. No, pero sí están invitados acá. Sí, la residencia y ahí termina. Sí, son esos cuatro cuadritos. Bueno, profe, ¿y hay uno cómo hace para enviarlo? ¿Cuánto encuentro de desmuerdos? ¿Cómo lo envían, Mario? ¿Lo dejan ahí? Compañera, hay una partecita donde dice enviar. En la parte de abajo, abajo, cuando termina de dilencia los datos, dice enviar. Da clic ahí y queda enviado. Exacto. Mira, esta es la pantalla que sale y aquí abajo, en este cuadrito blanco, ahí dice chat. Ahí es donde pinchamos y ahí sale un link que es el formulario. Para los que no han podido encontrar el chat. ¿Cuántos han llenado ya el formulario? De mi parte, yo ya lo llené. Yo también ya lo llené, ya está listo. Ah, bueno. Yo también ya lo llené. Yo también, profe, ya lo llené. Bueno, entonces yo los dejo para que ustedes llenen cada uno su formulario. Lo que pasa es que yo ya he llenado ese formulario y ahora me parece que ya he respondido. ¿Es solo una vez? No, ese formulario. Entonces ya los que lo llenaron, pues ya no hay problema. Si ya lo llenaron hoy, solo se llena una vez, nada más. Es que yo lo llené el viernes pasado y ahorita voy a volver a hacer el mismo proceso y no me deja. No, pero tú eres estudiante, ¿no? De Facebook. Es que este formulario es otro, ¿no? Este no es el de las otras clases porque cada profesor dispone de su propio formulario de asistencia. Este formulario es de acá de la asistencia de la clase de humanismo de los viernes. ¿Sí? Y hay que llenarlo todos los viernes. El formulario cada vez va a ser nuevo, se renueva la dirección. Y este es el que le colocamos los viernes, que está la profesora Cecilia conmigo acá. Y cada profesor les compartirá su propio formulario. ¿Sí? O sea, lo que dice el profesor Mario es que todos los viernes tenemos que llenar un formulario de asistencia una sola vez ese viernes. ¿Sí? Los otros formularios que ustedes llenen con las otras materias tienen que ver con sus profesores directamente de esa materia. Este que estamos llenando hoy es solo de humanismo universalista. ¿Ok? Yo en la clase pasada no pude llenarlo, no pude enviarlo, pero en esta ocasión sí, le agarré el hilo. Ya envié. Gracias. Pero el miércoles cuando tú entres, profe, allá el miércoles ya la cosa es otra cosa. Porque aquí estamos iniciando nuestras clases con los alumnos de FEDISCOR. Ok, gracias. Me adapto. Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejercicio. Un ejercicio bien sencillo. Ok, pero ¿es para enviárselo directamente ahorita o yo puedo decirle a mi papá que me lo ayude a llenar? Lo importante es que guardes la dirección, ¿no? ¿Cuál es la qué? Lo importante es que guardes el vínculo para el formulario. Si lo quieres llenar más tarde no habría problema. Necesitas ayuda. ¿Y ahora cómo hago para guardarlo? Pero entonces ingresa, que te abra una, si estás en un celular, que te abra una ventana aparte y lo dejas abierto. Y cuando llegue la persona que te va a ayudar, lo llenas con esa persona. Lo dejas abierto en una ventana aparte. ¿Pueden pegar? 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 No lo puedes llenar. No, 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 no se puede copiar el link. Sí, claro, lo que pasa es que es un celular es un poco complicado, ¿no? Sí, ella está en celular. Se parece, está la impresión de que está en un celular. Pero entonces lo que puede hacer es que le da clic, o sea, lo selecciona el vínculo, eso le abre otra ventana y la deja ahí abierta para cuando llegue la persona que le va a ayudar, pueda llenarlo, ¿sí? Eso es como la manera más práctica. Ajá. El celular también no deja pegar. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Ya llenaron el formulario? Sí, señora, ya yo lo llené. Pues ya lo llené, profesora. Bueno, entonces... A mí me parece que ya lo realicé, pero hoy no lo he hecho, el viernes pasado, sí. Bueno, yo creo que, profe Mario, ahí se da cuenta qué es lo que faltó o cómo fue. No, lo que pasa es que hay... Con esperanza... ¿Cómo? Ya acabo de llenar el formulario. Lo que pasa es que puede ser que está como amarrado a algún correo electrónico, pero la idea es que no, o sea... ¿Cómo explico? Los formularios de Google, ellos a veces solicitan un correo electrónico, pero en este caso este formulario no está amarrado a ningún correo electrónico. Lo ideal sería que cerraras la ventana del formulario y volvieras a abrir para que no te... No te pase eso, porque este es un formulario completamente nuevo a cualquier otro que se haya utilizado en las otras clases, porque en estas clases de Humanismo el formulario es exclusivo para esta clase, entonces no debería decirte que ya está llenado porque es un formulario completamente aparte a los otros formularios que hayas llenado de las otras materias, de las otras asignaturas. Sí, entonces mira a ver si puedes cerrar y volver a abrir para ver si te deja ya llenarlo. Sí. Y en último caso, pues tocará escribir el nombre en el chat. Igual... Ya para el que le cueste mucho trabajo. Igual Zoom permite después descargar la lista de asistentes, ¿no? Sí, correcto. Si ya les cuesta mucho trabajo, pueden colocar nombre, identificación, teléfono y lugar ahí en el chat. Igual el chat queda guardado. Y como es, por decir, la señorita Jessica Quintero dice, no me deja llenarlo, entonces coloca su nombre, su número de identificación, su teléfono y su lugar de residencia, lo coloca ahí en el chat para que quede eso guardado igual. Y entonces después nosotros tomamos esa información y la subimos al formulario para crear el Excel. Sí, pues esa es una opción también. Sí, por ahora. Gracias, profesor Cecilia. Por favor, continúen para... Ajá, porque son 41 personas, entonces en ese chat debería haber 41 formularios llenos. O, en su defecto, copiar, escribir ahí en el chat su número de teléfono, su cédula y su dirección donde vive. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar un... Bueno, eso es apenas lógico porque este es el primer día de clase y así son las cosas siempre. Entonces, hablemos un poco de qué creen ustedes que es el humanismo. ¿Qué han pensado? ¿Qué se imaginan que es el humanismo? ¿O qué significará esa palabra? El que quiera hablar, abre el micrófono y abre. Muchachos. El humanismo debe ser una persona que sea humanitaria, que sea comprensible a otra persona. O sea, es que escucharlo hablar, hablarle, escucharlo hablar y dependiendo de las cosas, pues, tratar de conciliar las cosas. Listo, profe, ya lo mandé. Gracias. Escuchar, conciliar. ¿Qué más? ¿Qué más sería el humanismo? Buenas noches, profe. Pues, yo tengo entendido que el humanismo es como saber tratar a las personas y no creerse uno más que los otros. Te digo yo. Sí. Gracias. ¿Qué más? Es como un valor humano o algo filosófico. Sí, señora. Qué bueno. Un valor. Valores humanitarios sobre que se basa en la casa. Digo, ¿no? Como tal en la casa de uno. Familiares o pueden ser ya afuera en la sociedad. Ajá. Sí, está muy bien. Dime. Creo que puede ser, pues, el humanismo puede ser algo que se valora la dignidad, el respeto, la libertad del ser humano. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Profe, buenas noches. Precisamente, pues, la palabra lo dice, ¿no? Humanista. Eso significa ser un buen ser humano, que se ponga en los zapatos de la otra persona, que sienta muchas veces el dolor de la otra persona, porque, nosotros, como madres cuidadoras de personas con discapacidad, muchas veces nos encontramos con la indolencia de muchos funcionarios, empezando, pues, por la IPS, ¿no? Muchas veces hay compañeras que dejan los niños solos para irse a hacer un trámite y hay funcionarios, empezando por el vigilante. O sea, uno se encuentra con personas tan inhumanas que uno dice, Dios mío, o sea, y no puede creer, o sea, que existan personas así, que no se conduelen con el dolor ajeno. Entonces, para mí eso sería el humanismo. Exacto, gracias, Miriam. ¿Qué más sería? Profe, ¿es algo que siente la otra persona o cuando uno siente por la familia? Sí. Digamos, eso es el urbanismo, digamos, lo que uno siente, lo que uno puede tramitarle a la otra persona. Sí, lo que uno puede transferirle a la otra persona. Bueno, mira, entonces, un montón de cosas que han salido, eso es muy importante. ¿Algún otro aporte? Sí, Luz. Tratar a las personas como uno quisiera que lo trataran a uno, porque hay muchas personas que ven a las personas con discapacidad o con dificultades, que antes uno mira cómo las personas briegan, por ejemplo, cuando van a un hospital, depende, o a un centro comercial, que no están las instalaciones adecuadas para esas personas, y muchos se quedan viendo cómo sufren para llegar así de todo el sitio, en lugar de uno tener la posibilidad de colaborar. Sí, claro que sí, María, gracias. Muy bueno. También puedes comentar la empatía y la comprensión humana de los demás. Exacto, la empatía y comprensión. Humanismo es lo que uno le puede brindar a otra persona, o sea, si uno le puede ayudar a una persona que lo necesita. Según el problema que le sucede, o lo que tenga, o lo que... Exacto, según la necesidad que ella tenga. Sí, profe, según la necesidad que tenga la persona o el ser humano que la necesita. Profe, dejo este pequeño aporte, ¿no? Sí, señor. Pues teniendo en cuenta la estructura del vocablo humanismo, siempre creo que hace referencia al ser humano, que es el eje central del estudio y de lo que se mueve alrededor nuestro. Es la capacidad de acción y reacción que pueda tener un ser humano frente a las necesidades, al dolor que tenga otro ser humano y la forma como podemos resolverlo o ayudarlo a resolver sin que haya una mención de confrontación o algo que por ese estilo, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe, de paso le pido un permiso a usted y a los compañeros de que me cedan humildemente un permiso para retirarme un momentito. Claro, sí, señor. Nos vemos el miércoles. Sí, señora, gracias. Dios le pade. Bueno, gracias. Chao, chao. Profe, el humanismo es un ejemplo, pues, del significado de la libre expresión. Sí, sí, Silvestre. La libre expresión. Ajá. Es algo que me quedó de una clase de humanismo que tuvimos en el ciclo pasado. Ah, bueno. La libertad, la libertad. De expresión. Ajá. Bueno. Ok. Gracias. Bueno, miren todo lo que salió. Voy a decir. Dice. Estaríamos hablando de el ser humano como valor central, porque todo lo que han dicho ustedes se reduce a que el ser humano es el valor central frente a todas las situaciones en las que estamos viviendo a nivel social. Es importante darnos cuenta que el único ser vivo que ha armado una estructura social como la nuestra es el ser humano. Bueno, ustedes me pueden decir, pues, las hormigas tienen una estructura social, pero hay una gran diferencia. El ser humano siempre arma su propia historia. El ser humano es histórico. Lo que quiere decir que el humanismo es un ser humano que vive en el mundo creando la historia, su propia historia. Hace siglos el ser humano empieza a tratar y a manejar el fuego y desde allí, cuando ya podía coger el fuego y lo podía producir y lo podía transformar, desde allí empieza el ser humano a transformar su medio inmediato. Y entonces, transforma la comunicación, transforma la forma como uno se comporta con el otro y con uno mismo. El humanismo realmente es hacia uno y hacia los otros. Entonces, haciendo una reducción de todo lo que ustedes han explicado que está perfecto, es una forma de vida. El humanismo es una forma de estar en el mundo con las otras personas y conmigo mismo. El humanismo invita a que uno se trate con respeto, que uno se trate con bondad, con paz, con alegría, con fuerza y que sea capaz de distinguir entre la violencia y la no violencia. También el humanismo propone que tú te des cuenta de la violencia que ejerces en otros, la violencia que uno le ejerce al hermano, que uno le ejerce a sus padres, al jefe, al vecino, todo eso que a mí me hacen también, también yo a veces le hago a otro ser humano. Entonces, el humanismo busca que nosotros podamos comunicarnos con los otros y con uno mismo con esas características de paz, de fuerza, de bondad, de buen trato, de respeto. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque realmente el ser humano, si se trata de una forma violenta, él está terminando con su propia forma de estar. Está terminando con su forma de ubicar la felicidad. Cuando el ser humano se trata violentamente, está causando sufrimiento. Entonces, el humanismo presenta la oportunidad o invita a todos los seres humanos a que superemos el dolor y el sufrimiento. La base, la columna vertebral del humanismo universalista es la superación del dolor y del sufrimiento. Nosotros sabemos qué es el dolor, ¿cierto? Cuando a uno le duele algo, ¿dónde lo sienta? ¿Dónde uno tenga? ¿En el cuerpo? En el cuerpo. Entonces, cuando hay dolor, uno siente en el cuerpo, así sea interna o externa. Le duele a uno una muela o le duele el estómago, o le duele un golpe que me han dado y tengo un ojo así hinchado, morado. Entonces, nosotros hablamos de ese dolor, el dolor físico, se puede superar porque tú te pones unos pañitos, ¿cierto? O te tomas un medicamento que te ha dado tu doctor y pasa el dolor. O le hacen un tratamiento que se le parte un brazo y le hacen una tablilla y un yeso y va superando ese dolor. Pero si nosotros nos vamos al otro lado del dolor, que es el sufrimiento, ¿cómo es eso del sufrimiento? ¿Cómo se imaginan ustedes? Porque ya como sea, nosotros hemos sufrido y sabemos del sufrimiento, pero ¿cómo es el sufrimiento? Depende, profe, también un tal sufrimiento y el dolor del corazón por un mal amor que lo haya dejado uno. O sea, hay muchas clases de sufrimiento y sentimiento. Exactamente. Hay sufrimientos también terminales de alguna enfermedad. Eso no sufre uno, sufre la familia, ese es otro sufrimiento. Exacto. ¿Son emocionales? Dime, Fernanda. Y los mismos, a veces, profe, los sufrimientos también nos traen emociones. Exactamente. Los sufrimientos son emociones, emociones dolorosas, emociones negativas, emociones que lo hacen sentir a uno cada vez peor. Entonces, el dolor es físico, te duele la panza, te duele que te dieron un puño, te duele la muela, pero el sufrimiento... Dolor en el alma. Ese dolor en el alma está perfecto porque significa que el sufrimiento es mental. El sufrimiento es mental y vamos a hacer un ejemplo sencillo que yo creo que todos hemos pasado por una tuza, ¿cierto? Entonces, sabemos lo que es, eso que decía ahorita nuestro compañero, ese dolor del corazón cuando lo han traicionado a uno, cuando le duele el alma, cuando uno se siente solo, cuando lo discriminan. Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente mal, cuando uno se siente mal, cuando uno se siente solo y una enfermedad que tiene alguien más a uno lo hace sentir mal, eso es una, es la característica de que el sufrimiento es mental. ¿Vamos bien? Sí, profe, y más cuando uno tiene problemas de capacidad, cuando la gente lo discrimina demasiado a uno y que uno lo vive, entonces uno sabe qué sentir en vez. Claro, uno sabe qué es la discriminación, qué es el vacío, qué es el abandono, qué es la soledad. Lo sabemos porque ustedes tienen esa condición y muchas de las personas que nos creemos diferentes, hacemos un vacío y los discriminamos y los hacemos sufrir, los hacemos sentir menos. Bueno, ese también es un sufrimiento para esas personas, porque tarde que temprano, esas personas van a darse cuenta que han maltratado a otro ser humano. Dime, Fernanda. A veces a uno también como cuidadora, a veces uno va con esas personas y las personas también se quedan mirándolo a uno como un bicho raro, como, no, no sé. Sí, sí, sí. Me ha pasado más de muchísimas veces, más en los centros comerciales. Exacto. La gente lo queda mirando a uno y el niño es de silla de ruedas, entonces, pues, a veces ni siquiera son capaces de colaborarles a uno, sino que lo quedan mirando es como un bicho raro, más en las escaleras, en cualquier uno. Claro, claro, pero eso tiene que ver con otra clase de sufrimiento, porque ustedes sienten esa discriminación, pero esa otra persona tiene un sufrimiento que se llama egoísmo, creerse mejor que el otro. Eso es un sufrimiento para esa otra persona. Ellos también sufren a pesar de que se creen sanos y salvos, digamos. Y sí, es una forma de sufrimiento, el aislarse, el discriminar a otra persona por su condición, por lo que sea, y uno no ser capaz de acercársele, como decimos nosotros los humanistas, de humano a humano. Porque este cuerpito es una caparazón, es simplemente el motor para poder movernos en el mundo, pero lo humano es lo que está más profundo, incluso de esa persona que tiene problemas de movimiento, y de esa persona que puede ser un gran deportista, y están en condiciones físicas diferentes, pero internamente son seres humanos. Y esos dos seres humanos igualmente tienen dolor físico, igualmente tienen dolor, perdón, sufrimiento mental. Entonces, a veces uno dice, yo tengo una discapacidad o tengo una situación diferente y creo que soy yo sola, pero resulta que ahí al frente hay otra persona que tú la ves que pareciera como perfecta, pero en su profundo esa persona también sufre. Entonces, cuando dice ponerse en los zapatos del otro, por acá alguien dijo, ponerse en los zapatos del otro significa conectarse con lo humano que tiene el otro, y que es igual al humano que yo tengo. Es interesante, es interesante como darse cuenta que sí, uno sufre, pero que el que está al frente de nosotros discriminándonos o tratándonos mal, también sufre. Claro, yo también sufrí mucho, perdóname, también sufrí mucho por el racismo, por decir algo, son morenitos, y a veces llegaban llorando porque mi esposo es moreno y yo soy, pues, de color. Entonces, llegaban llorando que, ay, que mis amigos me dicen que su papá es un negro, que su papá no sé qué, y ellos sufrían mucho por ese tema. Eso sí lo sufrí en carne propia. Sí, así es. Este mundo social está tan complicado que se han perdido los valores, se han perdido los principios, se ha perdido el respeto, se ha perdido la oportunidad de contactarnos con lo profundo de cada uno de nosotros, más allá del color, más allá de la religión, más allá de lo político, más allá si tengo un problema o soy, tengo una diferencia en algo. Entonces, ustedes pueden observar fácilmente que en el mundo entero, ahorita lo único que importa es tener dinero, tener sexo y prestigio. Y los otros seres humanos no me interesan para nada, desde que yo pueda progresar, pueda escalar en mi empresa, tenga buen trabajo, y si es posible le doy un codazo al amigo de toda la vida para yo poder seguir escalando. Esto quiere decir que la sociedad a nivel mundial se está desquebrajando en relación a los principios, en relación a ese ser humano, en lo profundo del ser humano. Profe, yo también pienso que tiene ahí mucho, influye mucho los papitos, porque si los padres le enseñaran a los hijos desde pequeños a no tener esa diferencia entre personas con discapacidad o sin discapacidad, con color, lo que sea, si uno les dijera a ellos, todos somos iguales, yo creo, profe, que la juventud y la niñez de hoy en día no sería tan humillatista con las demás personas. Exacto, eso, tú has dicho algo muy importante, y vean lo interesante. Sí, un momentico, lo importante que acaba de decir María, la educación, por eso estamos en estas clases, porque vamos a aprender a mirar de otra manera, vamos a aprender a buscar dentro de nosotros mismos la forma de contactar, acá en todas las conclusiones que me dieron, todos tenían un punto común, y es que el otro es un ser humano, y yo soy un ser humano, entonces el punto común es el humano, y el punto que tenemos que aprovechar y estudiar y aprender a ver cómo lo vamos a hacer, es lo que dijo la compañera María, la educación, a nosotros no nos enseñan, y no solamente en la casa, en ningún lugar le enseñan a uno a ser tratado como quiero que me trate, en ningún lugar le enseñan a uno trata a los demás como quiere ser tratado, entonces hasta este momento, esta clase muy interesante, nos hemos podido dar cuenta que nosotros mismos nos violentamos, nosotros mismos nos maltratamos, que tenemos un dolor, tenemos un dolor físico, y tenemos un sufrimiento que es mental, entonces los voy a invitar para que en esta semana, cojan un cuadernito, una hojita, y escriban en un lado qué es el dolor físico, y cuáles son, me duele el ojo, me duele la mano, me duele, me pasa esto y esto es, y al frente vamos a colocar el sufrimiento mental, yo sufro porque me discriminan, yo sufro porque no me pone atención mi mamá, yo sufro por la soledad, yo sufro por, y dentro de ocho días vamos a ver qué hacemos con ese trabajito, unas cinco o seis palabritas, y de ahí en adelante vamos a generar un trabajo bien interesante. Es muy, muy, muy rico haber trabajado con ustedes, sobre todo que el intercambio es lo que enriquece este ámbito, y les agradezco que estén aquí, en este momento son cuarenta y dos personas, y eso me encanta, me encanta que ustedes participen y que yo aprenda de ustedes todo lo que más pueda también. Yo soy la profesora Cecilia, pero ustedes son mis profesores, así que... Muchas gracias, nos vemos en ocho días. Bueno, muchas gracias, profe. Excelente, gracias. Igualmente, profe, gracias. Hasta mañana, compañera.